¡Buena, buena cabros! ¿Cómo están? Y sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Raycon Steve aquí Probando Dragon Ball FighterZ Primera vez que probé un juego Ya sé, sí, primera vez, o sea, no, no, no es primera vez, weón Yo antes siempre me dediqué a hacer puto gameplay Y después nunca más hice nada Y puta, me, me compré este juego Lo quería añadir totalmente a la lista de cuellos de botella Y toda esa verga, pero, pero también quería hacer otra cosa con él En este caso, no sé, pues lo quería como probar así Hacer algún pequeño gameplay Eh, puta, este va a ser como el inicio de varios más gameplay Eh, no sé, espero que, que le guste a los niños porque A mí me encanta hacer esto y hay que detenerse también Aparte de, de todas las cosas Mira, ocurrió una conexión a la red, no sé cómo se va a enfrentar, cállate ¡CÁLLATE! Miren, empezamos a grabar y, el juego me está diciendo no, weón Estamos, estamos terrible, man Te vamos a echar cagando al servidor Por, weón Por estar grabando, weón A ver, intentemos entrar a esta sala Eh, está llena, claro, weón Yo he estado dentro de la sala y me echan cagando ¿Cómo es la cuestión? Partimos como del pie totalmente izquierdo Eso se pasa por ser zurdo, weón Vamos a ver, escribiendo, ña, 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 ña Vamos a entrar a otra sala, a ver Esperemos que, está llena también Puta la weón ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, eh, 69, 64 Esta sí Esta sí Ya Miren, eh, he jugado poquísimo, la nada misma Estuve como media hora Juego como media hora este juego y nada más Eh, miren, este es un juego que tiene un modo historia Voy a hacer misión y toda la cuestión Y quiero jugar un poquito el modo arcade Que me llamó caleta la atención Eh, no, por esta weón no, nunca hablaba Me van a creer que primero este juego con un control de Xbox Que ni siquiera es mío Me lo prestó mi hermano Para, para hacer estas cosas Eh, aquí vamos a hacer un poquito de modo arcade Simplemente para mostrar y cómo es Cómo es, no sé Yo creo que todos ustedes ya lo conocen Está lleno de video de Dragon Ball FighterZ Vamos a ver qué tal Vamos a elegir a, a tres personajes Porque me gusta hablar de estos weón, eh A Vegeta, el insecto A ver, a número dieciséis Que este weón, el emblemático weón Peleaba la raja Y también, no sé Yo tengo gustos tenerle raro Y el pelado de, de, de este weón Del napa weón Vamos a elegir a, a puro weón Rebuscado que, que nadie ocupa Así que, la raja Vamos a ver Miren, saben que me di cuenta de algo Este juego, eh, en, en Steam En la plataforma ahí dice que pide bastante Pero no están así No están así No están así, ahí vamos a, a ir probando Miren, yo estuve renderizando y jugando delante Y no tenía ni un problema O sea, de repente iba a bajar a unos bajones FPS Pero a los, como a los cincuenta FPS, no más Vamos a jugar esta, camino de la serpiente Y ya, y yo no estoy con el gran PC ahora, eh Estoy con una, GTX 960 Pero, eh, ahí con el tiempo en el canal Vamos a ir demostrando Que, como se puede jugar Ya, vamos a empezar Ah, hay aquí como que, nos dan como, tres rivales O no, o no sé, un equipo de tres Que son como un equipo esta weón Es como que uno elige tres monos y ahí Van a decir, este weón no se calla ¿Hasta quién toca? ¡Prepárate Kakaroto! ¡Te voy a hacer mierda! Debí haber puesto sabado cuánto, cuánto parece el weón A ver, miren, yo sé jugar muy poco esto Yo soy el señor, el señor Vegeta O sea que hacéis, está el tío Vegeta Vamos a, a ver Miren, esto, por lo que vi Y por lo que me vi a entender esto Es muy fácil hacer las combinaciones Porque, eh, casi siempre No es como Mortal Kombat o Killer Instinct No, casi siempre son como Eh, para abajo, para adelante Y tecla o botón Por ejemplo, ahí está el ataque Big Bang Del tío Vegeta Y, eh Es re fácil hacerlo Es como O sea, para abajo, para adelante Y botón Y nada más Hay estas combinaciones Ahí está el tío Goku ¿Por qué todo es un tío ahora weón? Yo no soy sobrino a nadie ¡MURO! Ahí llegó el Vegeta Una vez Jejeje Bueno, es el versión pirata weón El versión Burger King Con tus animales Pero, te voy a decir que el juego está toda rasca Como está bacán Eso a mí me gustó bastante weón No sé, yo creo que en el nivel de dificultad que elegí Mira ¡Resplandor final! Cómero Cómperos Cómperos en la oreja weón Porque de repente me pongo a gritar Puta, estoy leyendo una noticia ahí buta Que suponga Que a este juego No le van a dar doblase latino oficial weón Yo estaba esperando eso Así que no me queda nada más que ponerle voces estupidas weón ¿Cuál lo vamos a hacer? Oye, pero, debo decir, eh, si tienen un poco de plata que lo pillan en oferta, comprenselo, güey, está a la raja el juego Y no, no estoy haciendo promoción de nada, a mí me gustó bastante Es que yo siempre he sido fan así de Dragon Ball Z a cagar Siempre me gustó esta serie, era mi favorita, así que tenía que comprarme el cuello, por supuesto Bueno, o sea, no me lo compré, yo me lo compré Lali, ahí ganó el insecto Soy súper bebé No, no me salió la vuelta Cuenta bastante hacer la voz de Vegeta, o sea, sí Pero no alcanzé a usar al D-16 ni al Nappa, güey A ver Vamos a ver la siguiente ronda Esto va por ronda, es como una cuestión de eliminatoria Mira, me tocó contra Vegeta, Super Saiyan, Dios, el Krillin y la toda agachable, número 10 De vuelta, qué loco, güey, es como que te van dando niveles Te van dando plata cuando vais ganando Y voy a ir comprando, güey, a ver A ver, qué chaco, güey, qué bonito, güey, igual que la película con Chatman No es la raja, güey Hice algo más que entrenar Una paja Paja suculeta Lo que me gustó de este juego es que no los pusieron, la animación que le hicieron, no le hicieron como en Dragon Ball Super Le hicieron como en Dragon Ball Z, así como que son como más robustos, más musculosos los güey, no son así el típico, güey, como flaco los personajes Cacha, güey, me está sacando la cresta Y estoy feliz porque me sacan la cresta Y yo ando puro saltando como despedido ¡Pregame! Ahí Bueno, coche tu pala La pantalla de repente como que se va a la cresta, sí, es como que Yo... ¡Pero se dice que es por Vegeta, mierda! Ahí está, vamos a continuar Lo que no entiendo es por qué razón de repente me viene como a ayudar el Nappa Le empieza a pegar al otro Vegeta No sé por qué razón pasa eso Seguramente paso a apretar alguna tecla A ver ¡Uff! ¡Sin la ataque, güey! Que chaco Super Saiyan le ha ganado Ah, llegó el dios de la destrucción con Chatumare ¡Este lado de la destrucción! ¡Toma! ¡Expecto! No, 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 no Pero todavía no me matan al Vegeta Porque me quedan dos personajes extra El tío pelado No me va a partir por la mitad A ver Yo creo que este juego del Vegeta igual debe tener más cosas A ver A ver Si apretamos aquí En... En pausa Podemos ver los movimientos especiales Esta hueá es como una trampa Que... Que trae todos los juegos de ahora Mira, destello final Es... Media U para atrás Y... R y B ¿Cuál es el chucha? ¿No es el R y B? Ah, ya Creo que ya lo vi Vamos a extortarlo ¡Toma! ¡Resplandor final! Y lo peor de todo es que Trillin vive, puyue Esta hueá te ha sido un universo completo y la hueá vive, puyue Pero... Pero... Todas las técnicas y todo es re fácil de hacer Creo que se puede jugar de dos jugadores Así que... El juego está... Respecable ¡Toma, maraca! Me encantaba ese ataque, puyue ¿Qué más puedo hacer? A ver... Es que... Se supone que hay varios golpes Hay varios... Que pueden ser combinaciones de ataques, de poderes Toda la cuestión ¡Cagó, puyue! ¿Cómo hablaba este puyue? Escúchame, Goku No, no, eh ¡Sale, mierda! A ver... Este puyue... Me encantaba la serie, puyue El estilo de pelear, puyue De robot Que lanzaba los brazos... A ver... A ver... Veamos que puedo hacer acá No lo he usado nunca Y ya... El brazo sónico Es ataque... Es el que le tiró por tal cel Creo que este es el gameplay más ñoño que he hecho Es como que me hace recordar toda la infancia, puyue ¿Pero qué tiene? ¿Qué tiene? Si, está bien, le hay que recordar Me la arrastro, puyue Me la arrastro, puyue ¡Toma, maraca! Al tiro me van a sacar... Por... Por derecho del toque a los niños Weón, acabaste con tu amigo, puyue No que querí tanto proteger a la número 18 con el cel Y la puyue Le mataste hasta en la coche Ya Vamos... ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? ¿Llega hasta allá arriba? ¿Tengo que pelear contra el Black? ¿O llega hasta acá? No sé cómo es la cosa Tengo el Versus Contra el Super Serial Dios El toque más hecho del chingal Y el señor Pécoro Tío Pécoro, güey El señor de los Cachuelas En la... En la cabeza Vamos a ver qué tal ¿Quién le estaba mirando a... ¿Qué opinieron ustedes del jueguiño? Cabros, recuerden que esto ya... Se viene para todos los cuellos de botella Bueno... Lo después de ahora Porque ahora estamos subiendo el cuello de botella Del... Del E5450 Y después de ese... Aparecer... El Dragon Ball Una vez la hueá me dio como la corriente con el micrófono de nuevo ¿Qué pasa eso? Toma, miserable ¿Sabes qué estás hablando? Es que yo recuerdo que antes hacía gameplay Y me decía Exactamente igual Así con la camiseta al lado Me ven todo y toda la cuestión Eh... Pero no recordaba que la hueá cansaba tanto Al hablar de repente hacía unos gameplay así como de 40 minutos Yo creo que con razón no... No lo veía nadie Esa cuestión Oye, se está poniendo difícil Jajaja Se está sacando las crestas Toma, mierda ¡No hizo nada, güey! ¡Hale! ¡Aquí! ¡Se dio el Kakaroto! ¡Resplandor final! ¿Quién el resplandor final? ¿Cómo se hace el resplandor final? Claro, güey Bueno, al menos Al menos le ganamos, güey Le ganamos De hecho, no quería que le saliera esa técnica Pero le salió ¡Ah, ya! Ahora cagué, güey Este, güey, demasiado poderoso para mí Toma, colchonibar ¡Este lado de la desgracia, güey! ¡Toma, colchonibar! ¡No, no, no! No sé por qué Siento que a ese otro lado me salen mejor las técnicas, güey Ahora sí Toma, güey ¡Qué cojuta aguanta esta, güey! ¡Ah! ¡Me cago! ¿Se dan cuenta, no, güey? Ese pelado... Yo creo que es el sucesor del dios de la desgracia, güey ¡Qué cojuta, güey! ¿Por qué me tiraste el chavo, güey? Y lo mataste, asesino, buleado? ¿Qué onda, güey? No, no, no... La verdad es que es un ataque tan extraño, güey Es como que invoca al amigo para que el güey se mate solo, güey Yo vi en un gameplay Que este buen del 16 tenía como una especie de ataque final Que el güey se suicidaba ¿Me cagaron, güey? Se suicidaba y hacía como un... Un tío... ¡Ah, llegó el tío! ¡Napa! Eh... ¡Te voy a afectar la cabeza tan chingán! ¿Cómo hablas, Diagon? Creo que esta es mi última oportunidad para... Para ganar, güey, porque si no... Me voy a cagar... Recuerden que es mucho más difícil... Estar jugando y grabando a la vez, güey Te voy a hacer verga, chico... Y se me confunde la voz con los del 20, güey Porque es verdad, güey... Como el doctor maquillero, güey No hay que verga... ¡Hum! ¡Hum! ¡Yah! ¡Hum! Ahí está ¡Garados, cabros! ¿Qué dice el Napa? Todavía no te mueres... Aún tenemos que preguntarte acerca de las esferas, el Draco... ¡No! ¡No, güey! Lo hice como el... ¡Ah! Lo hice como el otro Que los güeyes tienen la misma voz pero de otro tono A ver... Siguiente... No sé si viene otra... No, Arcade... ¡Felicitaciones! ¡Caya! ¿A ver? ¿Lo terminé? ¿Pero y los demás, güey? ¿Y todo lo que estaba? ¿O será porque... Mi rango es tan lepenca? ¿Quién sabe? He ahí el dilema, eh... Cabros... He ahí el dilema... Ya, aquí me dan como... Me dan platilla y ustedes pueden ir a comprar Hay varias tiendas que están llenas de güeyones... Yo no estoy como en una especie de servidor argentino Porque no hay servidor chileno No... No tienen botado esto, güey... Eh... Por ejemplo, vamos acá Y podemos comprar dos sillas Hola, qué güeya que dijo en Chimare Y... Aquí tú puedes comprar... Un... Puedes comprar cápsula Puedes comprar... ¡Hartas cosas! Por ejemplo, ahí tiramos la cápsula que compramos Y te salen como ahí en las áreas Y así está todo bastante interesante, güey... Dice color del personaje El color freezer número 9 No sé... Le dan... Cosas para personalizarte y así... ¿Ya? Así que cabros... Hasta aquí llega esto... Puta... No sé qué le habrá parecido... Le habrá gustado... Déjenme ahí en la descripción del video... Por si quieren que haga más videos... Así como este... Porque... Bueno... Igual lo voy a hacer... Igual lo voy a hacer... Así que... Si alguno de ustedes lo quiere hacer... Eh... Si alguno de ustedes... Eh... Le gusta la idea... Háganme los sabores... Pues cabros... Y recuerden que... En este canal... Nunca ha sido de informática... Es de jueves... Ya... Que conste... Je... Ahí se me van a suscribir... Todos los hueones de cartón... Je... Bueno... Eh... Suele pasar... Ya bus cabros... Un gran abrazo para ustedes... Para ustedes... Cuídense de harto... Y nos vemos... En el siguiente video... Siguiente capítulo... Siguiente... Lo que sea... Chau...